De las lecturas de esta liturgia emerge un filo divino que pasa por la historia humana y tece la historia de la salveza. De las lecturas de esta liturgia emerge un hilo divino que pasa por la historia humana y tece la historia de la salvación. El apóstol Pablo nos habla del gran plan de Dios. Cuando llegó la plenitud del tiempo envió Dios a su hijo nacido de mujer. Sin embargo la historia nos dice que cuando llegó la plenitud del tiempo cuando Dios se hizo hombre la humanidad no estaba tan bien preparada y ni siquiera había un periodo de estabilidad y de paz. No había una edad de oro. Por lo tanto la escena de este mundo no ha merecido la venida de Dios. Más bien los suyos no lo recibieron. La plenitud del tiempo ha sido un don de gracia. Dios ha llenado nuestro tiempo con la abundancia de su misericordia por puro amor. Por puro amor ha inaugurado la plenitud del tiempo. Colpisce, soprattutto, cómo se realiza la venida de Dios en la historia. Sorprende sobre todo cómo se realiza la venida de Dios en la historia. Nacido de mujer. Ningún ingreso triunfal, ninguna manifestación grandiosa del Omnipotente. Él no se muestra como un sol deslumbrante, sino que entra en el mundo en el modo más sencillo. Como un niño dado a luz por su madre, con ese estilo que nos habla la escritura. Como la lluvia cae sobre la tierra, como la más pequeña de las semillas que brota y crece. Así, contrariamente a lo que cabría esperar y quizás desearíamos el reino de Dios ahora como entonces no viene con ostentación, sino en la pequeñez, en la humildad. El Evangelio odierno reprende este hilo divino que atraviesa delicadamente la historia. Desde la plenitud del tiempo pasamos al tercer día del ministerio de Jesús y al anuncio de la hora de la salvación. El tiempo se contrae y la manifestación de Dios acontece siempre en la pequeñez. Así sucede en el primero de los signos cumplidos por Jesús. En Cana de Galilea no ha sido un gesto asombroso realizado ante la multitud, ni siquiera una intervención que resuelve una cuestión política apremiante, como el sometimiento del pueblo al dominio romano. Se produce más bien un milagro sencillo en un pequeño pueblo que alegra las nupcias de una joven familia totalmente anónima. Sin embargo, el agua transformada en vino en la fiesta de la boda es un gran signo porque nos revela el rostro esponsalicio de Dios, de un Dios que se sienta a la mesa con nosotros, que sueña y establece comunión con nosotros. Nos dice que el Señor no mantiene las distancias, sino que es cercano y concreto, que está en medio de nosotros y cuida de nosotros sin decidir por nosotros y sin ocuparse de cuestiones de poder. Prefiere instalarse en lo pequeño al contrario del hombre que tiende a querer algo cada vez más grande. Ser atraídos por el poder, por la grandeza y por la visibilidad es algo trágicamente humano y es una gran tentación que busca infiltrarse por doquier. En cambio, donarse a los demás, cancelando distancias, viviendo en la pequeñez y colmando concretamente la cotidianidad, esto es exquisitamente divino. Dios nos salva haciéndose pequeño, cercano, y concreto, pequeño, cercano y concreto. Ante todo, Dios se hace pequeño. El Señor, manso y humilde de corazón, prefiere a los pequeños, a los que se ha revelado el reino de Dios. Estos son grandes ante sus ojos y a ellos dirige su mirada. Los prefiere porque se oponen a la soberbia de la vida que procede del mundo. Los pequeños hablan su mismo idioma, el amor humilde que hace libres. Por eso llama a personas sencillas y disponibles para ser sus portavoces y les confía la revelación de su nombre y los secretos de su corazón. Pensemos en tantos hijos e hijas de vuestro pueblo, en los mártires, que han hecho resplandecer la fuerza inerme del Evangelio, en las personas sencillas y también extraordinarias que han sabido dar testimonio del amor del Señor en medio de grandes pruebas. En los anunciadores mansos y fuertes de la misericordia, como San Juan Pablo II y Santa Faustina. A través de estos canales de su amor, el Señor ha hecho llegar dones inestimables a toda la Iglesia y a toda la humanidad. Y es significativo que este aniversario del bautismo de su pueblo coincida precisamente con el jubileo de la misericordia. Además, Dios es cercano. Su reino está cerca. El Señor no desea que lo teman como un soberano poderoso y distante. No quiere quedarse en un trono en el cielo o en los libros de historia, sino que quiere sumirse en nuestros avatares de cada día para caminar con nosotros. Pensando en el don de un milenio abundante de fe, pensando en el don de un milenio abundante de fe, es bello, sobre todo, agradecer a Dios que ha caminado con su pueblo, llevándolo de la mano y acompañándolo en tantas situaciones. Es lo que siempre estamos llamados a hacer también como Iglesia, escuchar, comprometernos y hacernos cercanos, compartiendo las alegrías y las fatigas de la gente de manera que se transmita el Evangelio de la manera más coherente y que produce mayor fruto por irradiación positiva a través de la transparencia de vida. Por último, Dios es concreto. De las lecturas de hoy se desprende que todo es concreto en el actuar de Dios. La sabiduría divina obra como artífice y juega con el mundo. El Verbo se hace carne, nace de una madre, nace bajo la ley, tiene amigos y participa en una fiesta. El Eterno se comunica pasando el tiempo con personas y en situaciones concretas. También la historia de ustedes impregnada de Evangelio, cruz y fidelidad a la Iglesia ha visto el contagio positivo de una fe genuina transmitida de familia en familia, de padre a hijo y sobre todo de las madres y de las abuelas a quienes hay mucho que agradecer. De modo particular han podido experimentar en carne propia la ternura concreta y providente de la Madre de Dios a quien he venido aquí a venerar como peregrino y a quien hemos saludado en el Salmo como honor de nuestro pueblo. Gracias. Propio a lei Noi qui riuniti guardiamo y María troviamo la piena propiamente a ella aquí reunidos a María volvemos los ojos. En María encontramos la plena correlación con el Señor. El hilo divino se entrelaza así en la historia un hilo mariano. Si hay alguna gloria humana algún mérito nuestro en la plenitud del tiempo es ella es ella ese espacio preservado del mar en el cual Dios se ha reflejado es ella la escalera que Dios ha recorrido para bajar hasta nosotros y hacerse cercano y concreto. es ella el signo más claro de la plenitud de los tiempos. En la vida de María admiramos esa pequeñez amada por Dios que ha mirado la sencillez de su esclava y enaltece a los humildes. Él se complació tanto de María que se dejó tejer la carne por ella de modo que la Virgen se convirtió en Madre de Dios como proclama un antiguo himno que cantan desde hace siglos. que ella le siga indicando el camino a ustedes que de modo ininterrumpido se dirigen a ella viniendo a esta capital espiritual del país y los ayude a tejer en la vida la trama humilde y sencilla del Evangelio. A Cana como aquí a Jasna Agora María nos ofrece la suya vicinanza y nos ayuda a descubrir lo que manca en la plena de la vida. Ahora como entonces lo hace con cuidado de Madre con la presencia y el buen consejo enseñándonos a evitar decisionismos y murmuraciones en nuestras comunidades. Como Madre de Familia nos quiere proteger a todos juntos. En su camino su pueblo ha superado en la unidad muchos momentos duros. que la Madre firme al pie de la cruz y perseverante en la oración con los discípulos en espera del Espíritu Santo infunda el deseo de ir más allá de los errores y las heridas del pasado y de crear comunión con todos sin ceder jamás a la tentación de aislarse e imponerse. La Madonna a Cana ha mostrato tanta concretezza. Es una Madre que si prende a cuore i problemi e interviene que sa cogliere i momenti difficili e provvedervi con discapacidad. La Virgen demostró en Cana mucha concreción. Es una Madre que toma en serio los problemas e interviene que sabe detectar los momentos difíciles y solventarlos con discreción, eficacia y determinación. No es dueña ni protagonista sino Madre y sierva. Pidamos la gracia de hacer nuestras sus sencilles. la belleza dispender la vida por los otros y damos la gracia de hacer nuestra su sencillez su fantasía en servir al necesitado la belleza de dar la vida por los demás sin preferencias ni distinciones. Que ella causa de nuestra alegría que lleva la paz en medio de la abundancia del pecado y de los sobresaltos de la historia nos alcance la sobreabundancia del Espíritu para ser siervos buenos y fieles. Por su intercesión la plenitud del tiempo se renueve también por nosotros. A poco sirve el pasaje entre el prima y después Cristo se remane una data en el análisis. Que por su intercesión la plenitud del tiempo nos renueve también a nosotros de poco sirve el paso entre el antes y el después de Cristo si permanece solo como una fecha en los anales de la historia que pueda cumplirse para todos y para cada uno un paso interior una Pascua del corazón hacia el estilo divino encarnado por María obrar en la pequeñez y acompañar de cerca con corazón sencillo y abierto. y abierto y abierto y abierto y abierto Gracias.